¡Buenos mundos a todo el día! Aquí estamos jugando al Tunic con Elfangor en la inestimable compañía del dueño co-dueño del canal Sí, soy yo y también está Lauriel, que también es inestimable que me voy a inventar ahora un nuevo objetivo 10 sobre 10, pará, estamos jugando al Tunic ¿Hemos dicho mapachando? ¿Mapachando has dicho, no? Sí, supongo, estamos mapachando Debo deciros que en un ratito tonto que tenía he ordenado mis notas por zona de tal manera que tengo apuntado cada zona qué movidas le pasa porque en el anterior capítulo tuvimos una poquita de afán exploratorio elijo llamarlo afán exploratorio y no miedo pero tuvimos un poquito Estaban pensando en ir a la a avanzar, ¿no? En principio ya ir a por el guardián del jardín A ver, tenemos muchas opciones ¿Así? Entonces, sí Este es el problema El problema es que tenemos muchas opciones Seguro El juego quiere que toquemos las dos campanas Sí Pero tanto es razonable pensar que lo que tenemos que hacer es ir a por ese boss Sí Otra cosa que podemos hacer es volver a la cantera Pero claro, la cantera el juego no nos ha dicho en ningún momento que debamos ir allí Y es más creo que nos ha dicho de forma bastante contundente que no estamos bien ahí No Entonces dado que en el atolón no sabemos qué hacer sabemos que hay que hacer algo pero no sabemos el qué que en la cantera no queremos estar que la montaña es solo nieve y más cantera Y que la zona chunga donde está el monstruo gigantesco dibujado en el mapa Pues En suma, sí que la mejor opción para nosotros ahora mismo es mocharnos Mocharnos al boss Sí O que el boss no es moche Cualquier cosa será menos dolorosa que la cantera A ver, ¿sabes cómo se ha llegado? Sí Había un Había un atajo que no habíamos visto porque la última vez volviendo de esa zona nos hicimos toda la tumba oscura Sí Y no es necesario hacerse toda la tumba oscura Hay un atajo desde la playa Vale O sea que hay que llegarse a la playa efectivamente Bueno Ahí te siguen muchísimo en este juego Sí Es una cosa bastante alucinante Y luego por aquí de alguna manera mágica A ver, ahora voy a mirar el mapa para no ser donde esté aquí De ahí deberías poder llegar a la otra zona ahora que tienes el gancho Ah Con el gancho Sí, pues Porque pasamos y vimos un montón de estos Ah, mira Pues te puedes enganchar ahí para coger ese cofre Sí O bueno No sé por qué no hemos cogido ese Ah, sí sé por qué no hemos cogido ese cofre Es por eso No Apuntar Defender Claro Hasta que nos salga la ¡Uh! Otro nosotros Otro nosotros Igual si te acercas muy hacia el borde llamas a la a la torreta Sí, de ten hasta No Claro Hombre de poca fe Y ahí con el gancho Gancho Moneda No Ah, con la noche ¿Cuánta vida tienes? Sí, es muchísima vida Sí, es La otra puedes subir mucho más La otra va a tapar la pantalla Moneda Nice Vale, ahora vuelves para allá Y ahora encontraremos una forma de subir No, no, vuelve hacia la pared O sea, es En alguna parte de la pared tiene que haber un enganche Ahí, por ejemplo Si te subes O algo Mira, hay una torreta y hay un enganche ahí arriba ¿Ves? No lo has visto Un momento que estaba con la torreta y no me había fijado que estaba Esto nos lleva aquí O sea, esto igual ¿Nos lleva campanario? No creo No sé, sería muy raro, ¿no? Pero el caso es que aquí no hemos estado porque abajo había No, hemos estado aquí Lo hemos visto desde arriba Yo de hecho me acordaba de ese cofre y de los enganches pero no me acuerdo Hay otro cofre abajo ¿Tras? No, no voy a bajar Fantástico Pues eso Yo me acordaba de ese cofre y de los enganches de esos pero no me acordaba de esto Sí, claro Esto lo vimos en su momento cuando no teníamos todavía el tentáculo Claro No, no hay nada No voy a ver el otro Lo vemos mejor desde ahí Chupuink Está muy lejos Pero hay un puente ahí ¿Te puedes llegar ahí? Sí, sí, sí Pero por ahí Entonces desde aquí no se puede seguro no se puede llegar Pero ahí hemos tenido que poder llegarse Por eso digo que desde aquí no se Ah, porque está esta pared aquí donde pone campanario es una pared Vale, no recuerdo Pero igualmente desde ahí deberíamos poder llegar a la otra zona Sí Igual desde abajo ¿Puedes engancharte? Ah, ve Bueno Ahora Vale Solo hemos tenido que matar a una persona ¿Qué había dentro de esa casita roja? No me acuerdo Yo tampoco La tienda La tienda abandonada A ver Por aquí Pues Aquí había algo Sí Pasas al otro lado ¿Qué está este señor? Para que nunca hemos terminado Pero igual con el gancho puedes Eso Bueno Le has roto la guardia Eso seguro Ahora, hombre Son cinco pocenos No me acuerdo Bombas no puedes echar porque se van a la mierda Se rebota Se también rebota Ah, claro Ha perdido el escudo Eh, pues Pero yo sí tengo escudo, amigo Au Bueno Uy Vale Perfecto Pues ahora estás aquí Tienes un enganche aquí Sí Y si sigues por ahí Voy a aquí Que esto no es Tiene que haber una forma más fácil de cruzar al otro lado Yo sé que encontramos una forma de llegar pero no me acuerdo que fuera por aquí No sé Yo es que me acordaba que había toda esta zona y doscientos mil enganches y pensé Se podrá bajar Pero Pero no sé Igual lo hacen para que no puedas ir sin pasar por la tumba oscura porque claro técnicamente podrías conseguir el gancho antes de pasar por la tumba oscura Sí Hola Hola Bueno Basta más Si es que parecería que No, pero sí que tiene sentido Pues un cuñazo pero tiene sentido Idealmente Algún tipo Ah, pero espera Si bajas por aquí y vuelves y vas por este canal Sí No deberías Vamos a mirar que hay Por aquí está esto Sí Que no me acuerdo dónde iba No me acuerdo qué abrimos A ver Esto nada No, creo que esto no nos va a llevar a ningún sitio útil No 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 hay ningún gancho por aquí No, pero ya que estás Ya Eso Quédate por aquí porque vamos a tener que cruzar la tumba oscura otra vez Sí Joder, pues qué pena Sí, pues Es que me extraña que no tengamos algún atajo o alguna cosa que nos permita volver rápido porque es raro que el juego Sí No te digo pararnos a buscarlo Yo cruzaría la tumba oscura y ya está Sí, pero espera un momento que no creo que sea nada Pero a ver No Está mirada que no voy a dar algo por aquí No Nada Pues nada Tampoco hay nada que parezca explotable en la pared No Por aquí tampoco ¿Y si entras por ahí por debajo? Por debajo del puente? Por ahí Sí Aquí había Una cosa que no hemos visto hasta ahora Y eso parecen torretas Sí Peligro Sí ¿Tentáculos? Sí, entonces vieron estos retos Ah, no, claro Pues más de una Aquí si vienes crujidito de vida O sea Ah, mierda Mierda Uy, creía que había una pared ahí Y sin crujirte de vida tampoco Madre mía Peligro fuerte Vamos Mierda Mierda Me cago en ya con los bordecitos de las escaleras Me voy He pasado más tensión aquí que en el boss te aviso Un reloj de arena ¿Qué? ¡Uy, objeto ¡Uy, objeto mágico! Hola No tengo magia Hola Sabrá que volver ¿Y esto? Parece como una entrada y una salida pero no sé Pon una bomba ahí Pero espera, espera Mira un momento arriba ¿Dónde? El dibujo no se parece a la planta de esta sala A la planta de esta sala Sí O sea, es decir Si esta sala el agua la forma que hace el agua ¿No se parece un poco a lo que he dibujado ahí? Un poco sí pero no del todo O sea Mira las las esquinas estas esquinas Mira las esquinas de esta sala a ver si tal ¿Esto? Sí ¿Por aquí nada? Pues bueno No Es verdad Tiene sentido Sí, sí tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Pues si no lo habéis visto lo que ha hecho ha sido tirar una bomba al agua Y ahora mira las esquinas de aquí Esas que están ahí más tapaditas O sea, yo entiendo a qué te refieres pero es que las escaleras y tal es todo bastante distinto Sí Igual es otra sala distinta Simplemente no sé pero se me hace un poco raro Yo me voy Pues aquí había un objeto mágico Sí que lo había Sí Pues bien Bien y no mal Yo estaba convencida de que esta era la especie de cascada donde había una una cosa que parecía un cubo del fez En alguna parte hemos visto una sala Sí Que tiene agua creo una catarata o algo así y un cubo del fez y no me la apunte y me da rabia Mmm Y ahora mismo no he caído La volveremos a encontrar y cuando la volvamos a encontrar dire ¡Ah, me cago! Y ya está Está súper confusa esta gente en plan ¿Y este pago? ¿Este zorrito practicando marcha olímpica? ¿El pozo no nos interesa? Sí Nos interesa el pozo que es lo que nos permite llevar al otro lado O sea Perdón La tumba oscura nos permite toda la razón Toda la razón A mí es que me suena que dijimos con esto nos podemos Detrás de la catarata no se podía Se podía pasar Y había esto ¿Qué era esto? No me acuerdo Ah, esto que no sabemos todavía Mmm Catarata junto a la tumba oscura Sí Creo que ya probamos a usar magia aquí ¿No? Teníamos magia cuando ¡No teníamos la de fuego! Pégale fuego Seguro No tengo magia ahora voy a por ella pero probamos el hielo seguro Primero el reloj para el tiempo Hostia vas muy lento Ralentiza el tiempo Y te ha consumido un poquito de magia ¿No te ha consumido mucho? Sí, un poquito Nada de ver que me ve Pero no tiene cargas No Supongo que es que consume mientras lo estás usando ¿No? Sí Claro, o sea todos vamos más lentos No, ellos están parados No, no van más lentos Si tienes razón va más lentos Además está que quien no va más lento soy yo yo persona entonces tengo más tiempo de reaccionar a las cosas Tú zorrito No, no, no yo persona yo persona no voy más lento porque soy una persona y tengo el mando en las manos Por eso especifica la persona A pesar de que te estabas identificando mucho con el zorrito y bueno eso puede pasar Mira y hay otro dibujo detrás de esto Sí No hay forma de ¿Y si usas el gancho? Con el centro digo Esta piedra aquí en medio siempre Vamos vamos a hacer lo que hemos venido a hacer Es que me emociono Me emociono de verdad Sí Muchas cosas yo diría por lo que sabemos que funciona que ahora eran 3-3 tenemos 4-4 o sea un montón de pociones el Garden Knight está jodido ¡Jodido! Sí, sí, sí sí Tenemos magia que antes no teníamos pero sí teníamos teníamos justo el puñalito de hielo pues No Sí se consigue en el jardín ¿no? el puñalito de hielo ¿Pero lo teníamos? No No es posible Teníamos justo el puñalito de hielo Ya tenemos hielo fuego agua capitán planeta Tiene que haber un atajo Sí Supongo que es que no lo hemos abierto y cuando lo abramos diremos ¡Aaah! ¡Todo este tiempo! Y nuestra novia dirá ¡Joder! ¿Por qué es cuqui? Porque si no, ¿de qué? Se ha cansado de que me maté siempre los tiros Madre mía ¿Qué es que es que ¿por qué viven aquí? ¿Por qué viven aquí? Si cada vez que dan un paso sufren terribles accidentes y mueren Es como viviendo en otro sitio Es que no estáis bien Jardín no lo está Vale Vale, a ver Con esto vemos algo Desde aquí se puede volver fácil Sí, volver fácil, sí Pero no ir No Hasta que no hasta que no subamos al campanario esto es un infierno Corre, corre Para ahí no te puedes meter ¿no? Detrás de ese árbol No Corre Corre El zorrito Una caminada Corre Por la carretera Voy con la La paranoia de los Dark Souls de que aparezcan cosas nuevas o algo por el estilo Hay súper pocas estatuas de tu cansadito Dos por ahora Es muy confuso ¿Puedes tirar una moneda al pozo? Puedo Si no está cerca del pozo simplemente Carocruz Carocruz Muy bien Vale, contra el boss Tallitos Y Sí, me noto Venga Espera, había una tienda Detrás del del pozo y hay detrás Menos peligro con Hola, novia difunta Novia difunta Voy a Ah, puedes comprar una moneda ¿Por cuánto te cuesta una moneda? Tiene sentido Un poco caro Novia difunta No quiero yo juzgar tus criterios de negocio 500 ya Pero Prefiero guardarlas y esperar que no me maten Adiós Novia difunta He acumulado más de lo que he esperado viniendo de aquí Ha sido guay verte Llevamos una foto tuya en la cartera Es verdad Pero de cuando no estabas ¿Qué día más tonto? Se ha quedado Silencio Muere Muere Mother of Mother Pero Si no le ha dado tiempo ni presentarse Madre mía Madre mía Ya le ha bajado un cuarto de la vida y el pobre que había en el jardín no había ni sacado la barra Qué barbaridad Madre mía Ya está menos la mitad Ay, 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 ay Uy, uy, uy Qué mal le siente el fuego No necesito una magia para nada más O sea que Qué mal le siente el fuego este pobre Uy, 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 Una fuente. Pues bueno, pues nada, pues es una fuente. Está ahí, contémplala y piensa en la vida. Sí, eso es algo, contemplala la fuente. No está mi recompensa, bueno, sí, es algo. Lo siento, oye, no está mal. Lo azul que no es maná. Las monedas azules son cinco monedas. Ah, Isabel decía que era maná. No, los puntos azules son maná. Claro, no, claro. No, 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 entiendo. Los puntos que dejan los enemigos. Yo no entiendo, entiendo. Fallo mío, fallo mío que he confundido los puntos azules con los cubos azules. Son cosas completamente distintas. A ver. Campanario del oeste, quiero ver... ¿Hay algún gancho, alguna cuerda? Puedes abrir el atajo por ahí. Oh, yes, yes. Now, now. Pues un poco sí, eh. Venga. Esto te lleva a la novia. Así puedes ver a la novia difunta un rato. Sí. Vale. Magnífico. Pues ya no tenemos que volver a pasar por la tumba oscura. Nevermore. ¡Un arándano! ¡Un arándano! Y campana. Campana, campana, campana. Tocar y golpear. Has tocado la campana del oeste. Campana sobre campana. Bueno, me voy. Sí, pues esto se va a quedar así, entiendo. Sí, la otra se quedó así. No vi ningún cambio. Forever. A never. Por ahora me voy a dormir. A never. Luego subiremos a la puerta a ver si se ha abierto. Es verdad que ahora igual se nos abre zona. Sí. Es un poco el objetivo. Uy, pero las posibilidades de que se nos abra zona. Es que si se nos abre zona será chunguísima. Seguro. ¿Para qué hacemos estas cosas? ¿Ahora? ¿Tú voy a buscar la puerta? Uy. Se está esperando que tú quieras. Me empuja a la puerta. La puerta. Uy. ¡Qué feche! Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto parece la zona espiritual, pero en el plano físico. ¿La zona espiritual en el plano físico? ¿Qué es eso? ¿Son tres zorritos? Tres ojos. Los tres ojos. Sí. O sea, está en el medio de la novia alta y luego hay como dos zorritos más pequeños y por tanto inferiores. ¿Es una forma de verlo? Los tres ojos. Creo que esto quiere ser una zona un poco con grávitas y con peso y tal para que... ¿Qué grávitas querías? Yo sí. Tú que estás dándole con la cara a todas las paredes, claramente no. Pues sí, secretos. Algo rojo. ¿Un círculo? O sea, tenemos que traer un hexágono rojo. Pues igual. Y uno azul y probablemente uno verde. Son tres hexágonos que se entrelazan. Alrededor de un D20. Sí. Y en el D20 probablemente está nuestra novia alta. ¿Hay un camino de papaya? Ah. Uy. Uy. O sea, básicamente tenemos... ¿Han encerrado a nuestra novia alta? Sí. A leer instrucciones. La 24. ¡Wow! ¿Mantenla para rezar? Tres segundos. ¡Ay, cago de Dios! Que hay que traer los tres... Hexágonos. Hay uno en el atolón. Hay uno en el bosque chungo. Pues es verdad que si pulsas durante tres segundos hace cosas. Claro, yo esperaría que si fuera a hacer eso, primero me pondría en cara de rezar. Déjame abrir esto. Me podría en cara de rezar y luego, al cabo de tres segundos, empezaría a brillar. No esperaba que... No, cín. Hay uno en el atolón, otro en el bosque chungo. ¿Y dónde está el otro? En la cantera. Vamos a ver primero lo que sabemos. A ver... ¿Where are we? Bueno, esta zona es relativamente conocida. Ah, aquí. ¿Cofre? ¿Escalera? Sí, claro. ¡Escalera que asoma ahí! ¡Oh! No puede ser. ¡Oh! Claro, no podríamos haber entrado porque estaba el atajo. Pero lo podríamos haber visto. ¿Podríamos haberlo visto? Es que qué fuerte, tío. Lo de reconectar el mapa es muy Dark Souls por parte de esta gente. Sí. Y esto aquí te termina para dar un besito a tu novia. Es que no... Vale. A ver. Bien. ¿Dónde vamos? Mira los mapas. Bien. Primeramente. ¿Aquí? A ver, o sea, está el atolón que tiene los 50. Aquí hay los... Sí, esto igual lo activa. Y el atolón que tiene los 50 y hay que activarlos en orden. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el atolón y activar en orden. Venga. No sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, pero no sé cómo. Ah, vale. Ah, sí, estamos en la puerta de... Ah, o sea, el plan era que encontraras el fuego después de pasar por ahí. ¿Ah? No, a esto no. A esto le digo. ¡Son esto! ¿El qué? Los dibujos... ¿Sabes el dibujo que había en la pared que te dije se parece un poco a la sala? Sí. Es esto. Es lo que hay grabado en esta tabla. O sea, no es el mismo dibujo, pero es la misma estructura. Sí, o sea, las líneas son muy parecidas, pero no. O sea, yo esto lo llevamos viendo en un montón de sitios varias veces. No sé si tiene algún... No, supongo que lo que hay que hacer es encontrar la sala que tenga este dibujo o, ¿sabes? Es decir, que están conectados. Es que es perfectamente posible. O son líneas decorativas. Es que no lo sé. Me parece bien, pero cuando encontremos algo que nos indique que hagamos algo con algo, me preocuparé entonces. No se te puede traer a un juego de putas. ¿Sí? La ciencia es hacer hipótesis y luego confirmarlas. No es hacer hipótesis y decir, bueno, pues cuando me demuestren que la hipótesis es cierta me la creo. No, hay que hacerlo tú. Tienes que hacer tú la ciencia. Y quiero... Aquí voy a tirarles unas bombitas. A ver. Corazancito. ¿Qué quiero este, señor? Déjenos en paz. ¿Se puede pasar por ahí detrás? Hacia la casca. Creo... ¿Esto no lo hemos hecho? Pues no. No hemos hecho muchas cosas. Muchas cosas. Mormony. Dinero. 800. Dentro de poco... Pociones. Mejora de pociones. Mejora de pociones en vez de una poción más. Igual es que vimos el atajo y nos emocionamos o algo. Vamos a ver. Por aquí. Bueno, tenemos un atolón al que ir. Ya. Vamos al atolón. A tolón. Vamos al atolón. Es muy guay esto de que vas a una zona, crees que las, comillas, completado. Yo al menos pensaba que solo nos quedaría hacer un poco de backtrack para coger algún par de cofres o algo así. De pronto es como, no. Toma, mecánica nueva. Vuelves y la haces otra vez. Me recuerda un poquito al Outer Wilds. En plan de, el poder lo tienes desde el principio y lo que te falta es la información. Sí. Sep, sep, sep. Bueno, aquí también nos falta poder para ciertas cosas. Pero en este caso no. Ah, el de rezar. Los tres segundos. Sí, esto lo teníamos. Que podríamos haberlo hecho por accidente. Sí. Lo que pasa es que como no hace el gesto de bajar la cabeza hasta el cabo de tres segundos. O sea, si yo simplemente manteniendo pulsado hubiera hecho algo, yo me habría quedado tres segundos para ver qué pasaba. Pero, como no. ¿Era por aquí? Eh, de hecho creo que no te hace falta bajar. Ah, no. Es por los ganchos. Vale. Tres. ¿What? No lo sé, no lo sé. Este señor ha elegido despeñarse. Pero, ¿pueden despeñarse? Ah, espera, que esto va un camino. Te siguen viendo por dentro de... Eh... Igual había un cofre antes y ahora, como ya no hay cofre, pues no. No se pueden caer, no se ve que se pueden caer. El tema de la gravedad en este juego va un poquito... Este no tiene ningún problema. Como quiere. Bueno, pues antes tenemos que tocar dos campanas y ya tenemos que conseguir tres hexágonos. Lo siguiente será dar cuatro saltos. O alguna puñeta así. Eh, no digan charro toda. Pues la última vez pasaste igual. Para volver. O sea, llegar se llega por la playa. Entiendo. ¿Era esta o era la... Sí, es por aquí, es por aquí. Lo que había no era una escalera. Aquí, si no recuerdo mal. O sea, ahí está. Ah. Y ahora pasas por aquí, nos vamos a la tolón, están los pájaros. Los pájaros amigos. Y los pájaros que no son amigos, pero parecen más amigos que los pájaros amigos. Vale, por orden. Eh, primero este. Claro, ya tenemos todas las... Puedes subir por ahí, por la cuerdita. Tenemos todos los atajos abiertos. Si los coges, ahora, gracias. Bien. Pum, pum, ala. Vale. Uy, cuidado que viene. Su amigo. Horacio. Gracias por acercarme. Y ahora el hijo de la Paki. Tuvo muchos hijos, Paki. Una rana. No juzgamos. Madre mía. Y teníamos este poder todo este tiempo. Oye, es un extraño zumbido. Has interactuado con un extraño dispositivo. La cosa amarilla. ¿Qué? En la que... Que no sabemos qué es. ¿Qué es la cosa amarilla que no sabemos qué es? El cuadrado en el suelo. La cosa amarilla que no sabemos qué es. Es un pichuto de estos bajado. Pues sí que se parece, sí. El siguiente era... El de la derecha. El del dominio de la rana. El de la derecha. No. No. No hemos aprendido cosas. Sí. Pero esto ya está cargado. ¿Qué? Nos ha matado. ¿What? ¿Dónde coño estamos? Oye, mi vida, ¿qué es eso? ¿Qué son esas barras? Ah, es teleport, es teleport Es teleport Pero no sé por qué las vidas son No sé por qué mis barras de vida son distintas ¿Qué es esto? No tengo ni idea ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es toda esa basura espacial? Creo que son todas las ofrendas Hemos hecho muchas Hostia, sí ¿Hola? ¿Podemos hablar? O sea, podemos venir a verla Tenemos que hablar ¡Novia! ¡Tenemos una foto tuya! Sí Y teníamos una figurita Esa que tienes flotada Nos acabó de saludar Esa que tienes flotada Hola Hemos descubierto el teleport ¿Qué es lo que pasa? No sé de caso Novia, nos tenemos que ir Cuida bien de las figuritas de plastilina Que hemos hecho en tu imagen y semejanza ¿Cómo se llega a ese de allá? No lo sé, pero está activado Sí ¿Por qué hay algunos activos? Porque a los que hemos llegado y a los que no hemos llegado Pues quizá Y tenemos que sabérnoslo No, no es a los que hemos llegado Esto es nuevo Esto es nuevo No sabemos dónde estamos Ha sido un error Ha sido un error No tendríamos que haberlo hecho ¿Por qué estamos en una nave espacial? ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué? ¿Por qué cuanto más jugamos más confusa estoy? Pues ya está Pero que Pues ya está, ¿no? Ya está Pero que carayos Novia, ¿a dónde nos estás llevando? It's a holy world Vale, a ver Estaría guay Quiero saber dónde voy Bueno Salimos de atrás El pobre Ogrencio En plan Aurelio, perdón En plan ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha salido un zorrito del culo? Bueno, ya podemos Tenemos un viaje rápido Mira Eso nos llevamos Sí Lo teníamos desde el principio Lo único que teníamos que hacer Era rezar tres segundos Y nunca le puedo Joder Esta sumo que es el que hay Somos el zorrito espiritual Claro, no me había fijado Al principio quizá ¿Me hemos visto más? No te muevas No No Y tanto que sí Y tanto que me muevo Esta es la espada de los créditos Del título Pero no lo da Hola ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es este sitio? Yo no Hola Uy Agarra la Agarra la espada Jo ¿Qué es esa espada? ¿Qué es este sitio? No lo sé Y aquí no hay cuadrado Para salir Vale, o sea que efectivamente Hay que rezar En cada uno de ellos Para abrirlos Reza en Reza en Reza en uno de los apagados Ya lo he hecho antes Y no hace nada Vale No, no Hay que venir Hay que activarlos desde fuera Pero no hemos ido A ninguno Al sitio de la espada No hemos ido Porque eso es especial Claro, no A ver, fallo mío Darme cuenta Que el sitio de la espada Es especial Bueno, a ver No hemos ido nosotros Que no sabemos Como era la vida del zorrito Antes de despertarse en la playa No, no Igual ha ido la novia alta Ahí ¿Qué movida? Vería movida ¿Qué movida más grande? Yo pensaba que el camino anterior Ya habíamos cubierto el cupo de movidas Y no Ah, es verdad Me falta un poquito para dormir A ver Para llegar a la A esa Tenemos que dar un poco de vuelta Por aquí Que movida más Docha Son rápidos Y son muy graciosos Además se mueven Ahí de lado Buenas Venimos a rezar Porque hemos desbloqueado Este poder Y ahora lo vamos a usar Con todo ¿Desbloquear? Desbloqueado Porque nunca No lo teníamos antes En otro juego También había algo Por el estilo Que tenías que rezar Delante de algo y hasta a mitad del juego no nos dimos cuenta. No me acuerdo cuál era. ¿Se ha conectado la luz rosa que sale de aquí hacia el centro? No lo sé. ¿Es ahí? Sí, sí, sí. Esto no estaba conectado antes. Las estrellas. Las estrellas lo están conectando. Las estrellas. Vale. Vale, también. Bueno, cachos de... ¿Eso antes no estaba así? No. ¡Ah! Es una... ¡Eh! La que hemos conectado. ¡Oh, shit! La que hemos conectado pierde... O sea que no es rosa, es como negro. Vale, ¿dónde estoy? Vale, que estoy... Sí, sí, sí. La hemos conectado, vale. Tengo que ir más abajo. Pues la hemos liado igual. Un poco. ¿Y qué le va a pasar a ese pájaro cuando conectemos el...? Que explota. Sí. ¿Qué le va a pasar a ese... En rosa, explotan en rosa? ¿Puedes coger un poco de mana de ahí? Mana... Cuando conect... Aquí había la criatura... Rosa. Pero no estaba por aquí, no estaba más arriba. Sí. Donde hay una flecha que hay. Está más arriba. Bueno, por ahí. ¿Tú te has dado cuenta, insisto, que cuando conectemos el rosa, el pájaro está subido a la canalización de rosa? O sea, que le va a pasar algo al pájaro, seguro. Y no creo que es algo bueno para nosotros. No es posible. Eso. Vamos a jugar. Pues por el agua. Cuidado que explota. Es que he podido bajar y es de estas cosas que... Hay sitios en los que sí me puedo caer y sitios en los que no. Es muy raro. Ahora. Vemos que hay mucho lo de que... Decías que lo de que el mundo cambie, rollo Dark Souls, que aparezcan cosas. Pues literal está pasando. Sí, pensaba más en gente. Pero es verdad que aquí gente no hay. Exito, nuestra novia alta varias veces. ¿El pájaro entrando en pánico? Yo también entraría en pánico con el pájaro. ¿Nosotros también han hecho tanto ruido? Este le da igual. Si te fijas... Estas deberían estar conectadas. Vale. ¿Qué pasa? Que en el mapa, mira un momento el mapa... Bueno, cuando puedas, porque estos explotan. Bueno, mira un momento el mapa cuando puedas. ¿Ves esta línea que une la torre número 3 con el centro? Sí. Había un cofre encima de esa. O sea que igual tenemos que llegar... ¿Por el mapa otra vez? Tiene pinta que se puede llegar como desde este trozo en medio. Está ahí el jarrón vengativo, ten cuidado ¿Dónde está el cofre? Por ahí, o sea... Ah, en la negra Sí Ah, no te llegas desde aquí, tienes que llegar desde otro sitio, pero no se me ocurre No, igual hay algún sitio que no hemos visto todavía, en plan por aquí atrás, o no Aquí está Pues sí, fíjate Es que este no parecía súper escondido Al cuarto cosa esta Que también estaba rota la canalización Que llevaba al número 4 Está todo roto en este sitio Sí, estamos dejando el atolón bonito Tiene que ser con hielo, recuerda Bueno, no tiene que ser con hielo O con tentáculos, al parecer Es que cualquier cosa vale, honestamente Escupes un poco de helado también, vale Y rezar Y hay otro cofre que también nos lo dejamos Joder, es que parece que venga un dinosaurio Sí, de hecho parece como una boca, es muy raro Ah, yo decía el ruido Esto no ha pasado antes ¿Seguro? Pues hombre, cuando has subido Has subido por esa misma escalera y no han venido socorro ¡Cermeste! ¡Dinero! ¡Qué PAT! ¡CHAY! ¡¡QUE!" Hay que mejorar las pocines Bien ¿Y ahora en el centro? ¿A ver qué pasa? Y al centro Bueno, igual primero voy Bueno primero me curo Sí, porque es como que Hemos avanzado mucho en poco rato Vale, que es verdad que habíamos hecho mucha exploración sin avanzar, pero no sé. ¿Te has acercado para darle emoción? ¡Uy, uy, 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 uy! No, he ido a por las monedas. Pero no había explotado todavía. No. Estaba impaciente. Ah, vale. Entiendo. No emoción, impaciencia. Aquí puedo... Ah, estoy en el centro. Ah, las puertitas estas sirven para cruzarte de lado rápidamente. No, por aquí. Aquí vas a probarte. Sí, y a aumentar la potencia de mis pociones. Muy bien. La potencia sin control no sirve de nada. Esto, esto. Toma, novia, drogas. ¡Bien! Drogas de la mejor calidad, como hemos especificado en anteriores capítulos. Para que las guardes a tus pies y no hagas nada con ellas. Bueno, para que las añada a su pequeña masa de basura espacial. Anexo de la biblioteca. ¿Y si lo que haces es abrir la biblioteca? O sea, es decir, ¿sabemos? ¿Creemos? ¿Y ahora? ¿El dibujito del centro es como una llave y un gancho? ¿Es posible? Vete a la página anterior a este mapa. Anterior, justo. Cuatro, pichuto. Símbolos. Ya, ya, ya. ¿Eso de la musiquita? ¿Eso es algo? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí falta... ¡Oh! Pues lo que faltaba era rezarle. Todos lo arreglamos rezando. ¿Y esto? No lo sé. Igual tengo que ponerme dentro. Me ha moldado el atilizado. ¡Wow! ¡Ah! ¡El sitio del aire! ¡El sitio del aire! ¿Este? Cuatro. Si lo decían. Si no lo decían. Estaba clarísimo. Si es que no lo han dicho. Estaba clarísimo. ¡Wow! Hola, buenas tardes. Pero es que no paro de flipar. Ahora. Es que desde que nos han dado el gancho... O sea, hasta el gancho... Era como... ¡Jijijaja el jueguito! A partir del gancho ha sido como... ¡Pero qué puñeta está sucediendo! Yo voy a rezarle a todos. Sí, hombre, sí. No hemos encontrado nada que nos desanime de rezarle a todos. Estamos escalando una isla en el cielo... Mientras la giramos así, tridimensionalmente... Yo no quiero decir nada. La biblioteca. ¿La biblioteca? Ah, mira, aquí estoy. ¡Ay, chis! ¡Este! Creía que estaba en la ventana, pero no. ¡Este es la... ¡Esta mañó novia alta! Bueno, novia altísima. Claro, nuestra novia. Claro, claro. La gran biblioteca. ¡Ah! ¡Nos ataca una mesa de té! ¡No puedo! ¡No puedo! No nos ataca. No nos ataca. No nos ataca una mesa de té. Es mucho mejor que que nos ataque. Es diez mil veces mejor. ¡Nos sigue! ¿Es este el mejor juego que se ha hecho jamás en la historia de la humanidad? Hay algo ahí. Esto igual si nos ataca. Hola, buenos días. Nos ataca ahora luego, como tiene toda la pinta. Ah, lo que he visto era la espada o el escudo este. ¡Ah! Nos trata de nosotros cansado. Sí. La primera la está toda esta. Aquí ya hace el héroe. ¿Y rezale al héroe? Pues... Pues es una idea. Tenemos cosas que hacer. No sé si estar orgullosa. ¡Oh! ¡La estatua! No sé si estar orgullosa o confusa. Cada uno de ellos tiene una de las ofrendas. Sí. ¿Podemos hacer algo con esto nosotros? ¿Puedo poner una seta aquí? Bueno, no tengo setas, así que... Pero no nos deja poner nada. Nos deja ofrecerle cosas. ¿Sal? No, no nos deja ofrecerle cosas. Sí, 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 sí. No. ¿O solo a la novia? No lo sé. ¿Solo a la novia? Creo. No, no. Solo a la novia. Es porque tenemos cero. O sea, ahora mismo no tenemos nada de nada. No le podemos ofrecer nada porque no tenemos nada. Me mata. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Aquí nada. Pues una sala muy bonita, muy brillante. Todos lo arreglamos igual. Pues de caso. No, no, no. Me parece... Después del gancho, rezar es el poder más útil que hemos conseguido jamás. El sistema de biblioteconomía y documentación de este sitio nos da un repaso. Yo no creo que puedan encontrar ni un solo libro. Parece más un faro. Hay otra escalera, ¿no? Oye. No, esto es una entrada. Madre mía. El tema de la epicidad lo hacen estupendamente. Mira las motitas de luz en el polvo. La motita es de polvo en la luz. Pero que te fijas que está creciendo según nos alejamos, ¿verdad? Es súper guapo. Está súper guapo. O sea, el efecto es bastante curioso. Mira, 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 mira las motitas de polvo. Claro, porque hace mucho que no limpia. Hace mucho que nadie viene, claro. La pobre mesa de té no puede con todo ella sola. Son los libros de rampa. Magnífico, excelente, maravilloso. 10 sobre 10. Un diagrama con las torretas. De las mesitas de té. Hola. Los libros de instrucciones. ¿Qué? ¿Por qué tú es una biblioteca? Intentaré romper cristales silenciosamente. La catedral. Cuarenta, tío. ¿Qué? O sea... Hay algo rodeado. Hay algo rodeado con interrogantes. ¿Qué son estos símbolos? Página 10. Y cercos de café, de haber apoyado cafés. La leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario. ¿Pero qué es esto? Allí hay un montón de estatuas. O sea, le tenemos que llevar algo a alguien. La catedral. Ah, mira, son los... Ahí va. Porque tengo la sensación de que hemos estado aquí. ¿No es donde estamos ahora? No, creo que este mapa se parece al de la tumba del héroe. No tenemos ningún mapa de la tumba del héroe. No, no, no. No que tengamos un mapa de la tumba del héroe. Digo que este rollo con... Como torres, rollo victoriano, gótico, chungo, se parece al mapa que hemos visto de la tumba del héroe. O sea, cuando hemos entrado en la mente de la tumba del héroe, todo tenía picos así de ese estilo. Cripta del Este. Somos teleports. La espada, que no sabemos qué. El atolón en ruinas. El jardín del oeste. Pues el jardín del oeste estaba desconectado. No me suena estar aquí, pero igual sí hemos estado aquí. La cantera, que está desconectado también. No, por la cantera pasamos. Lo que pasa es que no sabíamos que esto se podía hacer. Cripta del Este. Cuando salimos corriendo a la cantera, a mí me parecía que se me hace muy raro que tengamos que recorrer todo este camino. Ruinas del Pueblo. Ruinas del Pueblo. No sabemos qué. Cementerio. Parece un cementerio, sí. Nos han mencionado un cementerio. Y la playa, que tampoco sabemos lo que es. Y la playa, no sabemos lo que es. Fíjate, como dato... No, sin girar la página, por favor, gracias. Fíjate... Me fijo. En lo que ponen como símbolo de cada zona. Cementerio. Sí. Con la puerta. El boss araña súper chungo. Estos árboles, pues... Para la cantera, por algún motivo. El jardín del Oeste es un arbolito de estos redondos. Y el ator del ruino van... ¡Wiii! La novia alta subiendo para arriba. Claro. Magnificente. Una plataforma en el mar que podría ser una mina submarina. Esto es la playa, subiendo las escaleras. Mira. Pues sí, tienes razón. Lo entiendo así o menos. Y esto, ¿qué es? Esto es, creo que es literalmente la sala en la que vamos. Y esto, a ver. El 1... El 1 tiene una guía, dos símbolos. Parece un mapa de dungeons. Sí. Bueno, aquí hay más cosas. Ahí hay alguien. Muchas cosas. Aquí tenemos... Bueno. Esto ya no es la biblioteca. Esto es el laboratorio. Aquí se pueden reparar cosas. Ya, ya, ya. La puerta en las montañas. ¡La carilla de... ¡Me cachi! No tenemos nada que hacer aquí. ¡Uh! ¡Uh! Anillo de peligro naranja. Anillo de peligro turquesa. Ceniza invertida. Tobillera. Perfume. Tintura. Tintura. Sube al ataque y baja la defensa. ¡Ah! Brazal. Que cuando estás protegiéndote con el escudo baja menos la estamina. Es posible. Es posible. No había que... No lo estaba entendiendo, pero eso tiene sentido. Taza la suerte. Yo creo que eso es que cae más corazones. Campana silenciadora. Que te oyen menos los enemigos. Pues nos puede sorprender. Eco más fuerte. Que cuando recoges tu alma peta más fuerte. Cuatro. Cuatro veces más fuerte. Pues igual es eso. Máscara de carroñero. Subrayado. No lo sé, pero esa cara. Esa carilla. Se parece un poco al diseño de los pichutos que estamos conectando. Cuando conectemos un pichuto te fijas porque básicamente esa especie de dos colmillos hacia abajo y dos ojos parece que lo tenga. Correa de haga. Ni idea. Eco mágico. Ni idea. Espada rota, interrogantes, fuego, corazón. Ni idea. Gema de aura, símbolos. Para arriba. Algo para arriba. 60 segundos. Estrella, silencio. Muñeca. Esto parece ser de la puerta de las montañas, así que por ahora... El día que sepamos leer esto, nos vamos a quedar azules. Azules. La cantera. La cantera. Me alegro de haber venido. Bueno. Aquí está esto. La estatua. Mierda rosa saliendo del suelo. Más mierda rosa saliendo del suelo. Espera, déjame. Monasterio. Hay dos estatuas de nuestra novia alta y... Zumea aquí. Yo creo que aquí es por donde entramos. Yo creo que aquí es por donde entramos. Baja un poco. Por ahí entramos. Sí. Sí, sí. O sea, la puerta es esta. Esta rampa es por donde entramos de la montaña. Y bajamos todo por ahí. De aquí vimos la estatua de la novia. Que no pudimos llegar. Siguimos bajando. Entonces, la puñeta rosa fue esa de ahí. Esta de aquí es la que nos empezó a bajar la vida. Entiendo. Yo creo que si hubiéramos seguido corriendo hasta aquí, igual nos habría hecho tanto daño. Entiendo. Pero cualquiera se arriesga. Cavidad. El zigurat afianzado. Arma. Arma de que nos van a dar una escopeta. Hay pocos zigurats que no estén afianzados, considerando lo grandes que son y lo que pesan. Yo no discuto. Arma miasma inferior. Que necesitas una máscara para respirarlo. Nos van a dar máscara para respirar el rosa. Bien. Monasterio. Echa para atrás. Monasterio. No sé lo que he dicho. Con la vela. La vela la hemos visto en la fortaleza del bosque. ¿Hemos visto una vela? Sí. Vete al mapa de la fortaleza del bosque. Fortaleza del bosque. Mira, ¿ves que a la derecha hay una vela? Ah, sí, es verdad. Es verdad. Igual eso no es... Y una flecha... Igual eso no es... Hay una vela gigante, sino... Es que lleva al monasterio. Es que está aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice esto te teleporte. Esto te teleporte. Es que lo pone. Bueno. ¿Te lo pone? Bueno, perdóname. Lo pone, claramente. Esto te teleporta. No sé, yo creo que ha tenido un poco... A ver. Esta zona es extremadamente peligrosa. Es mejor ni acercarse. Aunque te sientas valiente. Solo los fantasmas pueden estar en el terreno hallado. Solo los fantasmas. Huesines, Bumpy, Eco... Eco perdido. El pantano, viejo cementerio. El viejo cementerio. Parece que viene desde la catedral. Porque lo que hay arriba es un dibujo que parece un edificio de la catedral. Otra vela de estas. Sí. Estatua... Oye, y si las velas estas... Lo del dibujo este... ¿Y si las velas estas lo que son, son un símbolo de la estatua del zorrito? Creo que me fijo, tiene una vela en las manos. ¿Qué novia? En todo este mapa no hay, tampoco. Ah, pues sí. Sí, es una estatua del zorrito. Pues sí, las velas son la estatua del zorrito. Bien, 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 bien. Líneas rojas... Una tienda de la novia... Muerta... Otra vez el dibujo tipo... Ah, no, nada, nada. Por cuatro. Muerte por cuatro. O enemigos por cuatro, un montón de cruces... Uff, bueno... Qué bonita la biblioteca, ¿eh? El cristal que has roto. ¡Ah! Qué bonita la biblioteca. Qué normal todo. Eso es un cartucho de Super Nintendo. De NES. Especificamente, es de NES. Especificamente. Mala, 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 bien por ellos. ¿Tienen cables? ¿Le están haciendo? ¿Están puenteando un teleport? Parece. Y eso parece... Esto... Esto no sé qué parece. No sé qué es lo de la derecha. Creo que es lo que hay dentro. Una carta de sabor. Que están lleno de... No sé. Que están puenteando. Y tanto. Con un pichuto, un teleport y una novia alta. Y tanto. Una estatua de la novia alta. Vamos a ver si conectamos esto. Arriba. Y luego para abajo. ¡Wow! Vale, así que sí podremos conectar las hogueras que teníamos cerradas. Las que estaban muertas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no estaban muertas. Estaban bajas de batería. Bajas de batería. Bueno, pues ya que esto... Ah, no. Esto ya lo había hecho. Madre mía, qué cantidad... ¿Vamos a activar esto? Sí. Claro, pero no había ningún... Ningún teleport que fuera... La biblioteca sí que esto lo han robado a algún sitio. Sí. Y los otros teleport no tienen las estatuas estas, ¿no? ¿Y las estatuas qué? No, esas son nuevas. A ver, esta... Estamos en... Ah, coño, sí. Sí, sí, sí que es. Lo han robado del cementerio. ¿El cementerio? Sí. No, esto... La foto es donde estamos. Sí. Esta foto es donde estamos. ¿El símbolo? ¿La catedral? ¿Esto es la catedral? No creo. No se parece... Bueno, no sé. Yo creo que hemos entrado en la catedral. A ver... Igual, pero a mí no se me parece con nada. Ni un poco. Es que el aspecto de fuera... Mira un poco el dibujo de lo que se ve la isla en el cielo. El dibujo es distinto. No, no, es verdad que es distinto. No, claro, esto es el... Esto es el atolón en ruinas y el anexo en biblioteca. Sí, sí, sí. Es una cosa distinta. Pero aquí hay unos cofres. Ahí también. Hay unos cofres ahí detrás. Dos. No los veo. Gira. Gira aquí. No puedo girar. ¿Ves? Ahí, ¿ves? Dos cofres. Veo... Ah, esos dos. Uno, dos, tres. Sí, pero la foto es distinta. Los cofres están en otro sitio. Los cofres están justo encima de... Bueno, a mí me parece parecido. No, pero o sea, los cofres estos están justo... Porque ahí no está la novia alta. O sea, uno de los cofres... Uno estaría aquí y el otro estaría aquí. Porque es donde está la novia alta. Sí, pero lo que digo es que en la foto están en otro sitio. Simplemente. Solo digo eso. Madre mía, nos hemos vuelto ricos en un segundo. Sí. Nos habíamos arruinado con otras cosas. Vuelve a teleport... Bueno, no, ahora no. Cuando vuelvas a hablar con tu yo cansadito teleportarte a la tumba del héroe. A ver. Definitivamente no es la catedral. No sé qué es. La catedral no. Oiga. ¿Quién es usted? ¿Podemos hablar? El bibliotecario. Joder, pues... Para ser un bibliotecario. Wow. Cariño, no querrás ser nuestro novio alto. No, no lo puedo ir. No, ¿verdad? Tú solo violencia. Tienes tres hexágonos en el techo. Ay, te invocas a Grelios. Sí. Bueno, a ver. Camina... Recuerda que puedes pegarle chuzos de fuego. Sí, sí, sí. O sea, pues... Estoy bien. Au. Au. No creo que el plan del juego sea que te enfrentes al bibliotecario ahora mismo. Te ha dicho cosas, por cierto, cuando ha aparecido. Sí. Pero claro, te habla en lenguas, que es como si estamos ahora para aprender las movidas que te pasan. ¿Te imaginas que el texto que pone debajo de el bibliotecario fuera para derrotarle basta con pulsar B tres segundos? Bueno, al menos mientras mueren te van dando magia. Eso está bien. Ah, mira, se muere. La música es muy buena. Sí. Se cae el mío con muchísima fuerza. Bueno, tenemos que cambiar la carta y dejar de llevar la foto de la novia. Pero me gusta llevar la foto de la novia casi. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Puedes? No puedes bajar. Ya, es lo primero que intenta. ¿Este capítulo de los bosses? Sí, uno así. ¡Wow! ¡Wow! El momento páncreas de goma no me lo esperaba. No, tampoco. Joder, no hay nada. Várate la tío. Ay, pobre mío. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Hay muchas cosas que mirar al mismo tiempo. Vale, no vuelvas a subir. No, no, me voy. No, pero puedes irte por esa ventana, ¿no? No, por las ventanas no puedo ir por ninguna. Vale, parecía... Entonces, esto era para conseguir tres páginas de manual, que cuidado, ha estado muy bien, y acceso más o menos directo al boss que suponemos tendrá un hexágono. Pues ahora que lo dices tiene sentido. Atalón, ruinas, las ruinas del pobre. Y creo que en algún momento habrá que ir dejando el capítulo. Sí, yo creo que estaría bien parar ya, porque ya has hecho bastante... ¡Pobre Ocrelit! ¿Le vamos a hacer un hijo a este pobre? Es que le acabamos de joder la vida para toda su vida entera, de verdad, ¿eh? Pero qué amargor. No va a poder sentarse con el culo entero ni una vez más en toda su vida. ¿Qué es esto? No se me ha descubierto lo que es. ¡Oh! ¿Este está separado? Sí. ¡Una página! ¡Una página! ¡Madre mía! ¡Pero qué lujo de... ¡Venga, va! ¡Venga, va! La página lo dejamos. Esto es para que si vienes sabiendo lo que hay o pulsas A por accidente no acabes en la cantera en el minuto 3 del juego. ¡El índice! ¡No puedo! ¡El índice! ¡No puedo de no poder! ¡Secretos ocultos en la 43! La historia, 3. Gestión de datos, comenzar tu aventura, pantalla de juego, controles, resistencia, objetos, aumentar tu poder, muerte, algo, trucos y consejos, algo, consejos de supervivencia, los mapas, jardín del oeste, mundo superior, bajo el pozo, cripta del este, no está el bosque del este, domingo la rana, cantera, pantano, catedral, secretos ocultos, páginas de nota, me parece muy mal, hace mucho, mucho tiempo, una civilización, tenía una cruz sagrada, y el poder de desafiar a la muerte, o sea, nuestra novia alta, consiguió tres hexágonos, sí, y con ellos, hizo algo, conectó un pichuto, sí, algo con la muerte, vale, la historia son, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis páginas, vale, nos faltan unas cuantas, pasa un momento, comenzar tu aventura, pasa página, donde quieres ir, la pantalla de juego, pasa página, controles, eso pone ahí controles, página doce, controles, echa para atrás, para el índice, o sea, vale, doce, lo que pone en doce es controles, o sea, que ahora sabemos leer controles, en este idioma, sí, podríamos decir que sí, resistencia, apuntar, yo qué sé, qué no es, resistencia, objetos, la resistencia es la dieciséis, o sea, que no es esa que tú estás diciendo, sí, sí, resistencia es la página dieciséis, que no es esta, entenderlo, ah, sigue siendo controles, el ser suele seguir haciendo controles, los objetos, madre mía, tremenda, qué liada, movida, tremenda movida, me voy a aumentar a la playa, a relajarme un poquito, que madre mía, vamos aquí, bueno, no te mueves mucho, que todavía encontraremos otra zona, no te metas en el mar, nos sentamos a ver el mar un poco, a relajarnos, nos tranquilizamos, y nos vemos la semana que viene, adiós, 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 ¡Suscríbete al canal!